¿Qué organismo es el que promueve el desarrollo de la industria aseguradora? ¿Cómo se impulsa la cultura de la prevención en México? Hoy nos lo va a contar Juan Patricio Riverol. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Juan Patricio Riverol Sánchez es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana. Tiene una carrera de más de 40 años en el sector asegurador como intermediario de seguros, como socio y directivo del Hoy Marsh, Brockman y Shoe, y desde su fundación hace 28 años como presidente y director general del Águila, compañía de seguros S.A. de C.V., empresa filial de Great American Insurance Group de Cincinnati, Ohio, USA. En el 2022, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, lo eligió presidente para el periodo 2022-2023. Anteriormente se desempeñaba como vicepresidente de la misma asociación, como integrante de su comité ejecutivo. Y me da muchísimo gusto el día de hoy, Juan Patricio, que nos estés acompañando. Bienvenido. Rafa, gracias. Muy buenos días. Gracias. Con un gusto. Muy amable por invitarnos. No, pues la AMIS es invitado, obligado a que estés por acá. Digo, ya hemos tenido algunas conversaciones. Y este programa, la verdad, estamos estrenando. Tenemos muy poquitos programas. Y creo que lo que nos vienes a contar hoy es de suma importancia. No, no, claro. No, pues nuevamente muchas gracias por invitarnos al AMIS en general y en lo particular a mí. Sí, nos da mucho gusto que tengas este programa ahora aquí en imagen, que puede ser un conducto adicional de comunicación que tengamos como sector para ampliar nuestra presencia y comunicar adecuadamente los mensajes y, digamos, las cuestiones relativas a nuestra diaria actividad aseguradora. Sí. El sector yo creo que tiene muchísimo que decir. O sea, siempre se habla de que la participación como peso del PIB andan sobre el 2%, pero eso es en primas. Yo creo que si metes toda la parte de proveedores, sí, ni estos empleados, etc., es un sector que mueve muchísimo y tiene muchísimo que decir, ¿no? Claro. Sí, sí, digo, yo haría un comentario sobre esta participación que se presenta y se repite en varios medios y en varios momentos. Y realmente la participación del seguro en México es bastante mayor, porque habría que sumarle todo lo que representa el primaje, que en este caso las cuotas que se pagan, por ejemplo, a institutos como el Seguro Social, el Issste, por ejemplo, ¿no? Pues que son realmente también parte de la protección que la sociedad está adquiriendo y tiene dentro de esta economía. Entonces, realmente la participación del seguro en general es mucho mayor. También en ese porcentaje no se suman muchas cooperativas que hay, por ejemplo, en el campo, que toman riesgo, pero funcionan como cooperativas, no son instituciones, digamos, estrictamente, formalmente estructuradas, pero funcionan también como tomadores de riesgos y indemizan o cubren pérdidas, en este caso, en el campo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, realmente la participación es bastante mayor, pero bueno, en nuestro caso, nosotros representamos a las, o nuestras asociadas, son todas aquellas aseguradoras autorizadas a operar como compañías de seguros y tenemos números redondos, bueno, 90 asociadas. Y esas 90 asociadas, pues, tienen diferentes características. Algunas de ellas son compañías, lo que le llamamos multirramos, en lo que ofrecen todo tipo de seguros. Hay otras especializadas en alguna área muy específica. Por ejemplo, hay algunas especializadas en lo que tiene que ver con cuestiones de salud, gastos médicos. Otras especializadas en cuestiones de seguros para automóviles, transporte. Hay otras especializadas, por ejemplo, en seguros dentales. Y así hay una gama realmente muy amplia. Entonces, sí somos una asociación cuyos miembros ofrecen o tienen presencia de forma muy amplia dentro de la sociedad y de la economía mexicana. Oye, y la parte de asociarse o no es voluntaria, ¿no? ¿O ahí hay alguna directriz? No, 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 totalmente voluntaria. Realmente es por interés porque como asociación, pues, podemos representar en forma común los intereses comunes. Y con ello, bueno, pues, hablar y en su momento lograr avances en cuestiones regulatorias, en cuestiones que tienen que ver con el marco legal que nos rige. Y todo eso, pues, hay que hacerlo con sus autoridades, que son, por un lado, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es el órgano inmediato que nos supervisa, así como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, realmente, la asociación o pertenecer a AMIS es por interés. Por ejemplo, tenemos asociados, tenemos Agroacemex, que es una compañía estatal, es miembro de AMIS. Entonces, ¿por qué? Pues, porque le interesa estar en la misma mesa con otras empresas que también venden, en este caso, seguros para el agro, por ejemplo. Entonces, pues, ve que en AMIS existen los grupos profesionales, los comités especializados que están haciendo constantemente análisis, evaluaciones, desarrollo de nuevos productos, de ideas, etc. Entonces, pues, realmente es por un interés de los valores, de aprovechar los valores que la asociación puede otorgarle a todos sus miembros. Entonces, mucho de representatividad, pero también mucho de difundir esta cultura del seguro. Claro, mucho, mucho. También una de las funciones importantes de la asociación es el ser un poco el conducto a través del cual generemos el interés y la conciencia de la importancia que tiene el que todas las personas en el país tengan conciencia de los riesgos a los que están expuestos. Y que, y de las alternativas que nuestras asociadas ofrecen para cubrirse contra esos riesgos, para que si se llegan a presentar, pues, puedan tener una retribución que les permita, pues, digamos, rehacer su propiedad, rehacer su salud, por ejemplo. Sí, estabilizarse financieramente. Estabilizarse financieramente, exacto. Juan, vamos a hacer un pequeño corte. Ahora que regresemos, me gustaría que nos platiques un poco sobre lo que está, cómo está configurada actualmente la AMIS, cómo se están moviendo, qué es lo que están promoviendo, por favor. Cómo no, muchas gracias. Después del corte. Bueno, en este segundo bloque, platicando con Juan Patricio Riverol de la AMIS, Juan, nos ibas a contar, actualmente, cómo está configurada la AMIS, qué tipo de comités tiene, cómo están difundiendo y, bueno, más bien trabajando en los diferentes proyectos. Sí, bueno, la AMIS está conformada, por un lado, tiene sus órganos, digamos, corporativos o directivos, que tenemos el Consejo Directivo Nacional, en el que participan y pertenecen todas las asociadas. De allí hay un grupo de compañías electas por ese Consejo Directivo, que es el Comité Ejecutivo, donde está conformado por 15 compañías de distintos tamaños para tener una representación, una representatividad adecuada, digamos, del conjunto de los asociados. Y ya la estructura interna de AMIS está conformada por una serie de comités que ven por especialidad, el Comité de Seguros de Vida, Seguros de Gastos Médicos, Agrícola, de Automóviles, etc. Y dentro de esos comités, los que participan son las compañías asociadas, que nombran a representantes de cada una de ellas, para en conjunto ver los asuntos relativos a cada una de estas, pues se podrían decir líneas de negocio que existen en el mercado y que son de un interés particular. También hay un comité de reaseguro, por ejemplo, donde participan los principales reaseguradores que operan o que ofrecen reaseguro en el país. Y así es como funciona. Estos comités, pues, llegan a... sesionan regularmente y llegan a una serie de conclusiones, trabajos, que ya sea luego se llevan al Comité Ejecutivo y al Consejo Directivo Nacional, para en dado caso, si requieren, por ejemplo, inversiones importantes, por ejemplo, en el caso de todo lo que tiene que ver con los sistemas, la información que se comparte, que se analiza, que se recibe de las compañías, cómo se procesa internamente, pues allí últimamente hemos hecho inversiones muy importantes para avanzar en darle un mayor soporte a las asociadas, mayor utilidad de esta información que podemos compartir y que les puede ser muy útil en la operación diaria para darle un mejor servicio a los asegurados. Oye, últimamente, con todo esto de la pandemia, se les ha visto muy activos, me imagino que han tenido sesiones especiales. Y cuéntanos un poco, en cuanto a sector, cómo se está viendo la pandemia en sí. Bueno, la pandemia, felizmente, ahora ya estamos viendo que realmente ha disminuido en forma muy considerable, pero el efecto de la pandemia en el sector asegurador durante los últimos dos años ha sido muy, muy relevante. Las aseguradoras han indemnizado, sumando seguros de gastos médicos y seguros de vida, poco más de 3 mil millones de dólares. Es el evento catastrófico más importante que la industria aseguradora mexicana ha tenido en su historia. Comparando los otros más importantes han sido de la naturaleza, ya sea huracanes o temblores, que causan daños, daños muy importantes, pero la gran parte son daños materiales. En este caso, en adición al monto que ha representado, es que los daños han sido daños a las personas, daños a las familias, pérdidas importantísimas. Entonces, la función, yo creo que pensamos que el sector asegurador ha respondido muy bien. Las mediciones que tenemos de los consumidores es de un alto grado de satisfacción por las indemnizaciones y el apoyo que recibieron de sus aseguradoras, de los seguros que tenían contratados. Y es algo que también muchas personas que no tenían un seguro pudieron constatar lo mejor que les fue o que la mejor forma en que pudieron enfrentar este problema, esta situación tan compleja y tan lamentable, los que sí tenían seguro. Entonces, sí hemos visto una tendencia que todavía habrá que esperar un poco para tener cifras más, digamos, más sólidas, más robustas. Entonces, sí hemos visto un incremento en la demanda, por ejemplo, de seguros de gastos médicos. Porque la gente sí se sensibilizó de los beneficios y de la necesidad que tiene de contar con un seguro de gastos médicos para enfrentar, digo, un evento como este que espero no volvamos a tener, pero pues existen otras amenazas a la salud que siempre están allí. Pero fíjate, qué interesante que al final hablas del siniestro catastrófico más importante de la historia, pero no se habla de que ningún asegurador esté en riesgo. O sea, todos los mecanismos de dispersión de los riesgos a nivel internacional, siempre el sector saca pecho y no se escucha que esté temblando nadie, ¿no? Sí, efectivamente, también fue una muy buena, pues digamos, prueba del ácido. En donde se corroboró que el marco regulatorio que tenemos está muy bien hecho, muy bien desarrollado, muy bien estructurado y muy bien supervisado. Y eso ha permitido que garantizar y que, en primer lugar, que las compañías puedan responder a sus responsabilidades, que es lo primordial. Y en segundo lugar, que es la preocupación mayor que un regulador tiene en cualquier lugar del mundo, es que ninguna compañía entre en problemas de insolvencia o que disminuyan sus niveles de capitalización, sus índices de solvencia. Entonces, sí, efectivamente, ninguna compañía ha mostrado problemas en ese sentido. Todas pudieron hacerle frente a algo que, aunque mencionabas tú que normalmente hay una gran dispersión de riesgos, en este caso particular, por el tipo de riesgos de los que estamos hablando, la gran parte del impacto financiero fue absorbido por las instituciones con sus propios recursos. Ya, ya, ya. Pues bueno, al final de cuentas, yo creo que el mensaje como sector es que es un sector muy bien regulado, muy bien administrado y que, pues al final de cuentas, no hay ningún riesgo de que algún asegurado diga, oye, esta aseguradora la veo aquí con cierta debilidad. En fin, vamos a hacer un segundo corte, por favor, Juan. Y en el tercero vamos a hablar un poco ya sobre tu visión. Como nuevo presidente de AMIS, llevas menos de un año y que nos cuentes un poquito por dónde ves el camino. Muy bien. Bueno, en este último bloque, Juan Patricio Rivero, el presidente de AMIS, nos ibas a contar un poco tu papel, tienes menos de un año como presidente de AMIS, ¿cómo estás viendo el panorama para este y los próximos años que se avecinan? Sí, como sector y un poco mi visión personal y un poco el sello que quisiera yo imprimir a esta época, este momento mío, como encabezando esta importante asociación, es el seguir avanzando en poder ofrecer productos que sean más idóneos para una mayor parte de la población, una mayor parte de las empresas, digamos de las micro, pequeñas empresas, productos que sean de más fácil entendimiento y todo esto es lo que se le llama ahora inclusión financiera. Y creo yo que, bueno, el reto principal es que para nuestras asociadas sea algo atractivo, que esté, o lograr que esté dentro de su apetito de negocio, dentro de su apetito de nuevos mercados, de ampliar su base de clientes. Y tenemos, por ejemplo, actualmente uno de nuestros reguladores, que es la CONDUCEF, que es la institución, la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, es alguien muy interesado en estos temas, en este tema particular de lograr llegar a sectores mucho más amplios, con productos más adecuados a ellos, tanto como ya mencionaba, en su estructura, en su, digamos, escritura, para que sean de fácil comprensión, entendimiento, y también que tengan una, digamos, una oferta económica, pues que sea acorde a esos mucho más amplios mercados. Entonces, esa es una parte importante, es una visión importante. Otra es que también nuestro sector pueda aportar más, ser líder en temas de prevención. Ya sea prevención, por ejemplo, lo más así inmediato podría ser en lo que tiene que ver con automóviles, en carreteras, calles, etcétera, y pero también la prevención de la salud. Lograr que como sector podamos proveerle a la sociedad en general, pues mayores herramientas, consejos, orientaciones de cómo tener una vida más saludable. Este, evidentemente todo eso tendrá una repercusión benéfica para nuestra actividad en lo particular. Cuantos menos personas enfermas, cuantos menos choques tengamos, pues todos preferimos ese escenario. Pero los más beneficiados va a ser la sociedad, ¿no? Entonces, creo yo que esos caminos son importantes y uno que es muy relevante y que nos debe importar a todos por las implicaciones que tiene como país, es también lograr que dentro del sector público en general haya tanto el gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos locales, tengan una mucho mejor administración de sus riesgos. Y porque muchos de esos riesgos son riesgos nacionales, son riesgos que nos impactan a todos. Y pensamos que allí también podemos contribuir mucho en apoyar a nuestras autoridades, en tener una mayor estructura interna para tener una buena administración de riesgos y en el camino, pues tener también una más racional y más adecuada compra de seguros. En donde convenga comprar seguros, se puede hacer de una forma más ordenada probablemente y por lo tanto que también se pueda, pues digamos, conseguir mejores condiciones en el mercado tanto de cobertura como de precio, ¿no? Entonces, pensamos que esa área también es un área que nos debe preocupar y no solamente estar esperando que, bueno, pues que las autoridades lo hagan, ¿no? Ya. Pues mira, me llama mucho la atención de las tres grandes líneas que hablas, ¿no? De la parte de comercialización o de adecuación de productos, la prevención y la parte de mejor administración en la parte de los gobiernos. Yo creo que la parte de comercialización hoy en día, cada vez hay más canales, cada vez hay más productos, cada vez hay más tecnología. Y yo creo que esas son herramientas importantísimas para que una aseguradora pueda hacer llegar su oferta al precio que quiere, por el canal que quiere y a la persona que está deseando. Y yo creo que eso es la base de la pirámide, donde hay que apuntar más, ¿no? No, no, totalmente de acuerdo. Apuntas un área muy relevante y que es cómo llegar al mercado, cómo comercializar los productos. Y los canales, cada vez hay más, efectivamente hay más canales, hay más formas en que el consumidor se entera o quiere enterarse o puede enterarse de las ofertas del sector, hay más formas de que el consumidor reciba información, de que al consumidor se le ofrezcan alternativas. Y todos esos canales hay que seguir desarrollándolos, apoyándolos. El canal de agentes que ha sido el canal tradicional, es un canal que tiene que seguir creciendo. No es un canal, yo no veo que sea un canal que, como en algunos lugares pueden pensar, digo, en otras industrias, va a ir disminuyendo el intermediario. No, aquí el intermediario juega un papel muy importante. Y hay otros canales que son complementarios. Y yo creo que se están, poco a poco se están convergiendo para aprovechar la experiencia y conocimiento de los agentes con los canales, pues ahora de internet, electrónicos, de todo tipo, redes sociales, etcétera, para llegar mejor y darle una más pronta, más profesional, más completa asesoría a los asegurados. Muy bien, Juan Patricio. Pues te agradezco la verdad mucho. Yo creo que todo este mensaje de comunicación que estás diciendo y promover todas estas líneas que estás también promoviendo, te deseo muchísimos éxitos en tus nuevas gestiones, porque el sector creo que está muy vivo, estamos en un momento muy interesante y bueno, pues la verdad, aquí tienes un micrófono a tu disposición también para seguir impulsando todas estas cosas que quieres hacer. No, no, Rafa, pues muchísimo gusto de estar contigo y claro, yo creo que aquí con Grupo Imagen podríamos hacer mucho en conjunto para transmitir todo lo que hacemos, queremos hacer y recibir de parte de los públicos que tienen también la retroalimentación que es sumamente valiosa. Bueno, pues te agradezco mucho. Muchas gracias y muy buen día. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.